Colaboro con ONGs por eso, porque son organizaciones no gubernamentales. No creo en los gobiernos, que son parte del problema, creadores del problema y no de la solución. Cuando colaboro con una ONG siento libertad, libertad de acción, libertad de mirar el problema de frente, libertad de decidir qué es lo que debo hacer. Por eso invito a la gente que no crea en el establishment, que no crea en los grandes focos de poder. Los seres humanos somos todos uno, tenemos un problema común, que es sobrevivir, ser solidarios. No entiendo el mundo si no es de forma solidaria. Por eso os invito a salir a la calle el día 8 de junio con una prenda al revés para cambiar las cosas. Somos unidos para cambiar el mundo.